cada vez es más común viajar a chile para poder hacer compras ver marcas de primer nivel la variedad de productos y sobre todo el poder ahorrar dinero son claves a la hora de visitar chile pero en donde conviene comprar donde están ubicados los malls y los outlets donde puedo comprar ropa de marca y a un valor económico es solamente un viaje de compras aprende todos los detalles consejos y sugerencias que necesitas saber para hacer las mejores compras en chile así que comenzamos bazar más deco en conocidísimas tiendas como almacenes parís replay y falabella encontraremos una de las mejores cadenas en lo que respecta bazar me refiero a casa ideas también está presente en los malls desplegando sus atractivos productos para el hogar a buenos precios lo que necesitas en la cocina living baño el cuarto y hasta juguete para los niños lo vas a encontrar allí donde todo es lindo y bien diseñado otra de las favoritas cuando hablamos de artículos para el hogar es kitchen republic donde los precios son su fuerte recuerda evitar los fines de semana y la mejor hora para visitar las tiendas es durante la mañana apenas abren ya que encontrarás más variedad y menos gente no se olviden que siempre encontrarán liquidaciones en chile vestimenta ya todos sabemos que chile se convirtió en el paraíso de compras y que su capital es considerada la nueva miami de sudamérica se puede conseguir ropa internacional al mismo precio que en eeuu y muchas de esas marcas ni han llegado aún a nuestro país argentina es casi imposible visitar un h&m gap forever 21 desigual o banana republic y no salir con un regalito en nuestras manos dato no menos importante es armar una lista de compras donde detalles que necesitas comprar como para tener una guía y poder ir sumando otras cositas a medida que vayas avanzando en la compra calzados en chile podemos encontrar zapatillas running o botines a precios muy económicos incluso modelos que no se encuentran en argentina por ejemplo la marca asics está de más decir que marcas como nike adidas puma columbia dc new balance salomón y the north face se encuentran en gran variedad ya sea en los shoppings como así también en los outlets recuerda comprar hasta donde te den los números y así te evitarás problemas a futuro sobre todo tratándose de compras financiadas con tarjeta de crédito electrónica en chile podrán encontrar smartphones desbloqueados y productos samsung o apple a precios muy cercanos a eeuu si buscas en específico la marca apple falabella tiene muy buenos precios en mac iphone y ipads otra opción son las tiendas mac online en los centros comerciales más grandes otra marca muy demandada es samsung si lo que tú estás buscando son teléfonos móviles o tablets de última generación si buscas algunos productos electrónicos no necesariamente tope de línea pueden encontrarlos a muy buenos precios en la sección de tecnología de las multi tiendas falabella parís replay o la polar y también es una gran idea visitar el sector de electrónica en algunos supermercados por ejemplo en el hiper líder hay una amplia oferta artículos electrónicos a precios fantásticos incluyendo samsung y ley y maquillaje más perfumería en el ranking de las categorías con mayor demanda se encuentran todas las ramas referidas a los productos de cosmética a muchas mujeres les ha pasado que quieren comprar el maquillaje que usan los mejores youtubers internacionales en sus vídeos de tutoriales y quiero contarles la buena noticia que en chile podrán encontrar grandes marcas como maybelline mac lancome artist anastasia beverly hills gerard cosmetics make up wick beauty blender jeffree star cosmetics entre otras y sin olvidarnos del área de perfumería con grandes marcas como antonio banderas shakira carolina herrera rob loren george ormani calvin klein y rihanna entre las más populares ahora te voy a contar que puedes y no puedes comprar en chile lo que puedes comprar son notebook tablet mac celulares smart tv ropa y calzado lo que no puedes comprar son colchones muebles neumáticos electrodomésticos línea blanca como cocina lavarropas y heladeras además de productos de cuero como carteras preguntas frecuentes tarjetas o cupones de descuentos muchos de los los malls ofrecen tarjetas de descuentos para turistas extranjeros hay que consultar en los módulos de atención al cliente sólo con tu dni te la entregan dónde y cuándo pago los impuestos el pago de impuestos por excedentes en la franquicia permitida se hace al momento de ingresar al país en la sección de aduanas de afip tengo que declarar la ropa no hace falta si la cantidad comprada es para uso personal y en un número normal como puedo pagar con tarjeta de crédito no hay ningún inconveniente en hacer tus compras con una tarjeta de crédito en chile ten en cuenta de llamar a tu tarjeta antes de salir del país para avisar que la vas a utilizar y que no te la bloqueen por observar un uso normal recordá que no hay cuotas en las compras que realizas en el extranjero y con tarjeta de débito tranquilos se puede utilizar perfectamente pero sólo tienes que decirle que es de crédito esto es porque el sistema de autorización de compras con tarjeta que tienen en chile es distinto y si la pasan como débito no les va a funcionar por supuesto que van a descontar los fondos en el momento como es habitual en cualquier tarjeta de débito bien pimpis hasta aquí llegaron mis tips de compras si les gustó no se olviden de regalarme su like y además compartan este vídeo en facebook para que pueda hacer de gran ayuda a otras personas besos y hasta la próxima chau